Saludo protocolar y estamos con la formación local, la formación charrúa como corresponde el primero local y esta presentación Ariel, los 11 de Cufaro. Así es, con Alejo Villanueva en el arco, Killer, Matías Ramírez, Gerardo Pérez, Alejo Osela, el hijo de Diego, Ignacio Bollino, Lucas Braco, Gonzalo Gómez, Milton Caraglio, Tomás Ramírez y Martín Tolosa, los 11 del charrúa para enfrentarse a Rosario Central. Sebastián Osudar va a dirigir aquí, asistido por Juan Pablo Giordano y Daniel Pereira, cuarto árbitro del señor, Zaya Avalis, repasa. Los 11 de Germán Pirulo Rivarola con Valentino Quintero. En el arco, Luca Rafin, Astor Piatti, Ulises Sicioli, Carlos Campos, Guido Virce, Gaspar Duarte, Ramiro Peralta, Agustín Módica, Leandro Iglesias y Santiago García. Tolosa permanentemente mano a mano con Sicioli, ha sido un lindo duelo que ganaron en forma alternada. Ahora le ganó Sicioli, mano a mano con Tolosa que se quedó reclamando algo. Sabe el número 4 con pasado ya o con presente de primera. Gran cambio para que vea García, mano a mano por el primero. García que se muero, García que remató por arriba, golazo. ¡Gol! García. Gol de Rosario central, Santiago García definió muy bien. De sombrero ante Villanueva, ante un quedo inexplicable de toda la defensa charrúa que donde estaba. Gran cambio de frente de Sicioli, García definió bárbaro. De sombrero por encima de Villanueva y a los 39, central se pone en ventaja, grita el canalla en el gabino. Central de visitante 1, central Córdoba 0.